¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo! ¡Queme el guapo arriba! ¡89! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Vean contentos Y ahora, suena un poco, todo el otro y sol, suena un poco, viene la bendición, que calor, que calor, oh, oh, el pide, que calor, que calor, que calor, que calor, te llevas en la mano como yo, Y para el cerro, que reza hasta el R, y a como 26 a Zamoroyito, un otro 16, Kike Ramos y el gorrio triple L, andale, mañana nos vamos, toda la madre invitada mañana, Con los Snips, mañana el otro disco, mañana nos vamos, que levante la mano y te quiera a tomar, que levante la mano y te quiera a tomar, que levante la mano y te quiera a tomar, Que la caja de vino va a empezar a pasar que la caja de vino va a pasar. ¡Solo rota! ¡Viene! ¡Échale pasillo! ¡Correo, así! ¡Qué calor! ¡Pero toda la banda quiero ver a todo el mundo con sus manos arriba! ¡La mano es arriba! ¡Porque levanten las manos como yo! ¡Todo el mundo nuevo! ¡Échale que la caja de vino en calcón! ¡Y las manitos ahí! ¡Miren los espales! ¡Spolis, tulis, tulis! ¡Y todas las chicas de drogas! ¡Gallanes, pechales! ¡A fuego que sí! ¡Las chicas de drogas! ¡Suena rojo, cojo! ¡Suena rojo, cojo! ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor! ¡Que todos los metaleros! ¡Que levanten las manos como yo! ¡Oye, está, oye, sí! ¡El que quiera un vino en cartón! ¡Y todos los solos! ¡El que quiera un vino en cartón! ¡Ya llegó el weá! ¡Ya llegó el forfaso! ¡Ay, weá! ¡Ya voy a ser! ¡Ya llegó el forfaso!